Mi nombre es Pedro Query Johnson, el pastor de la Iglesia Evangélica Dominicana. Mirando la situación política que está nuestro país en unas elecciones que apenas faltan cuatro días, quiero exhortar a toda la ciudadanía que vayamos a votar con tranquilidad, donde la pasión no sea la base fundamental, sino cada cual de manera democrática puede ir a las urnas, votar, salir de las urnas e irse a su casa. Necesitamos de alguien que gobierne el país con criterio bien claro, ya que la situación en que estamos viviendo no es difícil. Estamos viviendo una situación muy complicada, donde los artículos están altos, donde las enfermedades, donde los conflictos, pero con Dios adelante y el hombre que Dios establece, sabemos que va a pasar todo bien. Quiero referirme al caso que pasó en Villa Estela pasado. Este tipo de casos no deben de suceder, debemos de evitar esto. Somos todos ciudadanos, cada cual tiene el partido o anhela el partido que desea. Debemos de respetarnos, debemos de evitar esos tipos de accidentes para que nadie sea lesionado, sino que al final de este 19 podamos estar sentados y esperar el ganador. En las iglesias estamos orando, pidiéndole a Dios que establezca el presidente que él desea. Y esto debe de ser la idea de todo. Que Dios te bendiga y te guarde.